¡Gracias! 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 ¿Qué será la muerte? Me preguntaste un día y no te supe contestar Si la muerte es mirar y no verte que la muerte es mirar y no verte Podría confesarte cualquier cosa de mi vida fantasmas congelados y se fueron a otro lado y es que hoy al volverte a ver decidí empezar a quererte otra vez pero que la muerte me 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 me